Justa para el espectáculo, dicen. Yo no puedo creer. Van a soltar justamente el cobertor térmico que recubría al brazo robótico europeo, que se lo acaban de quitar, y lo van a tirar al espacio. Lo van a hacer en dirección retrógrada, o sea, hacia atrás de la estación espacial, para no interferir con ello. Y están desde hace ya varios minutos preparándose y discutiendo la estrategia. Sí, eso es lo que estamos haciendo. We will probably be finished very late today y we won't be able to call. It will be too late. Y, you know, our loved ones probably won't believe that we were working all this time. Well, you know, we will send your family members the reference to the broadcasting. Marcos dice, basura espacial. Si me llega a caer encima sin quemarse, me hago un sobre de dormir. Bueno, creo que esto está asegurado del paquete grande también. No, no, no. No, no. No, no, no. You know, it's like sewing process. That's what we are doing while we are attaching it. So which hook will be here, will be removed from here? only one the one that you have look at this job I think we've done a beautiful job I agree unintelligible ok, this one or that one? that one probably will be the best option and that one we will keep yes alright of course we cannot use the American desert for securing it alright, so this one is being removed ok, though we at the sunset at the sunrise right now the sun is coming out you know this wire tie is cannot hold it you know, so only here some spot is left on top yes now, please inspect it carefully that everything is under control well this lower ring should be tucked in ok, so there is a ring there give it to me they are talking about they are talking about they are talking about the end of the cable obviously and can you say from the other side you can actually secure it to any anyone that you can see there it is incredible the work that they are giving para to the space and that that is you know the wire tie is so good it is a shame to throw it away Lo que escuchamos en inglés es la traducción del ruso al inglés de lo que están hablando entre ellos mientras coordinan su trabajo. Entonces a veces es difícil interpretarlo. El que inventó estos cables de atardis es un héroe, ¿no? Mucha gente de verdad estuvo trabajando en eso seguramente. ¿Qué conversaciones interesantes? Ok, Denis, ¿can you extend this one? Yes, that's great, thank you. So, we need to form the bundle from that side. Bueno, podés usar este cable que estoy aguantando acá y le contesta y dice, sí, es exactamente lo que estoy haciendo. Pablo Rumi, que saluda, dice, siempre que veo esto pienso que están con la paz que se ve y están viajando a 27.000 kilómetros por hora. Sí, sí, total. Vos, David, no sé por qué el bot te eliminó el mensaje. Dice que sería bueno reciclar. Le está contestando a Mutin CBR. Y que se gastan millones en material que va a dar espacio. Bueno, sí, 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 habla. No sé por cuál de los mensajes fue eliminado. Estoy mirando y no logro. A veces el bot se pide acá. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Quizás muchas letras repetidas. Quizás fueron eliminados los mensajes por esas sonrisas que pusieron, ha, 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 que está muchas veces repetido. Y eso al bot no le gusta. ¿Estás grabando? Sí, claro. ¿Estás grabando? Creo que debería reatizar el tengere aquí. Sí, hay antene ahí, han estado. Sí, pero háganme referencia. usando el paquete con el cobertor. Ese es el cobertor que tenía el brazo espacial europeo. Tienen unos minutos todavía. ¿Cómo se sienten? Se ve que le preguntan desde Roscosmos. La cosa más importante es que no abren la ventana para mirar la ventana. Pero le preguntan cómo están mis perrijos. Están divinos. Estuvimos un tema con uno de ellos hace unos días. Estuvimos bastante preocupados. Tenían muchísimo dolor en un hombro más grande de ellos. Pero bueno, ha respondido al tratamiento. Se le hicieron radiografías para examinarlo. Aparentemente fue una tendinitis de algún esfuerzo. Es un perro viejo. Tiene ya más de 12 años. Es muy grande y a veces se olvida de la edad y hace cosas que no debería hacer. Entonces, es muy posible que haya sido por eso. Y ya en las placas aparecieron otras nanas que tiene. Así que bueno, es de no terminar. Muchas gracias María por preguntar. Entre los amarros de seguridad de ellos, los de que tiene este cobertor y lo difícil que es manipularlo ahí en el espacio, es increíble. Una hora y cuarenta minutos de caminata espacial. Llevan los dos cosmonautas rujos. Para el sistema de ciudadano de la montaje local para la montaje local. El sistema de kilogramos, el sistema de kilogramos en el equipo de Smart Miss Kung Fuente, con una operación de los datos de la margen de la aeronauta de la aeronauta de la aeronauta de las aeronautas. Los aeronautas de aeronautas sonólogas en la aeronauta de aeronautas en el aeronauta de aeronauta. Muy bien. I can not only hear you, but I can see you also very clearly. Bueno, vamos a pavar nuestros brazos a ti. Nuestras mejores desejas a ti, Sergé. ¿Puedes ver qué tipo de bunda hemos concoctado aquí? También, ¿cómo vas a jettisonar esto? Y yo voy a verlo, en realidad. Probablemente vas a estar ahí por dos horas, mirando a nosotros. Bueno, aprontémonos para tirar esto y se me parece que viene el momento de que lo van a tirar al espacio. Basura espacial que teóricamente se quema al regreso. Al regreso de la atmósfera, aunque como son cobertores y es extremadamente liviano, no sé. Alguien tendría que decirme si realmente eso se quema o no al regreso de la atmósfera. ¿En qué parte del mundo están? Están volando ahora por sobre la selva amazónica. Ahí lo tenemos en el mapa interactivo abajo. Brasil. Todavía tienen unos minutos más de luz solar. la estela azul de la Tierra se ve increíble, dice Rosa Sierra. Bueno, eso azul que se ve en la Tierra, en realidad es la atmósfera. Es nuestro cielo azul, por eso se ve así. Dame el cortador, la triceta, el cuchillo, tienen un cuchillo ahí. Sí, 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 ojo que no te agarren con el cuchillo. Está, lo corté ahí, sí. Bueno, ahí ya lo vemos guardando el cuchillo, ¿no? Sí, 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 sí. Tened mucho cuidado, Sergey, con el cuchillo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tenemos que posicionarnos. Estamos en la parte de la jettisonamiento de la blanca térmica térmica térmica. Acabas viste la vista de la cámara de helma de Denis Madveev hace un momento. Ahora la vista de la revés de la cámara de Artemiev. Tal vez puedas empujar. ¿Puedes empujar? ¿Puedes empujar? ¿Puedes empujar? No, no, no. Es en esta dirección, ¿no? Sí, es en esta dirección. ¿Es en esta dirección? Sí, es en esta dirección. Tenemos que tirarlos hacia ahí, hacia esos paneles solares. En la dirección opuesta del vector velocidad. O sea, en la dirección opuesta donde se están moviendo. Creo que va a ser bien. Creo que va a ser bien. Si no se puede cancelar. ¿Puedo mantener tu silla? En realidad, no me cae. Entonces, ¿viste? La Tierra simplemente está moviendo en esa dirección. Así que estoy agarrando tu silla, Alec. Bueno, te estoy ayudando a aguantarte. Bueno, parece que ahí le sacaron la marra. Ahí va. Dice, ahí va. En esa dirección. Sí, en esa dirección. Uno, dos. Y va a rotar un poco, dice. Por el centro de masa. Se ve que está más pesado de un lado que de otro. ¿Por qué lo largan en dirección opuesta? Justamente para que no pegue contra la estación. Para que quede hacia atrás. Tres, dos, uno. Bueno. Ahí se va. Chau. Saludan. 16.45 UTC. Momento en que sueltan la chatarra espacial esa. O sea, en realidad son cobertores del brazo robótico europeo que lo están aprontando para trabajar. Muy buena vista igual, ¿eh? Muy buena vista. Increíble imagen, ¿eh? Sí. Lo vamos a repetir ahora en unos minutos. ¿No tú vamos a repetir? ¿Aquí se colonizó? Ahora tienes que ir a las pu어� tiden electrónicas. ¿Seancólicamente? Unintelible. All right. ¡Suscríbete al canal!